En la sala quinta del tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa se ha llevado a cabo el fallo correspondiente en la causa instruida por su ciudadano Romel Valdemar Herrera Portillo. El tribunal que conoce la causa por unanimidad de votos le ha declarado culpable a título de cómplice del delito de incendio agravado en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América. Asimismo se le ha acuelto del delito de daños también en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América. En este caso se ha convocado a las partes para este próximo 15 de enero del año 2021 para desarrollar la audiencia de determinación de la pena. El tribunal también ha indicado que esta persona se seguirá manteniendo con las mismas medidas que se ha estado manteniendo durante este proceso. Les repito, ha sido declarado culpable por el delito de incendio agravado a título de cómplice y se le ha acuelto del delito de daños en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.